Muy buenas, bichos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo sobre cómo es un día en la vida de un estudiante de piloto y además hoy tengo vuelo, así que quedaros a terminar para ver la experiencia completa y si os mola el vídeo, pues darle like y suscribiros. Bueno, ya estoy prácticamente listo para marchar, me queda revisar un par de cosas que os lo enseñaré. Una que es Metar y otra mapa significativo, que antes de volar es prácticamente lo más importante y además una cosa cuenta propia que me gusta mirar, sobre todo, y que tengo una navegación local alrededor del aeropuerto. Como os iba diciendo, vamos a revisar el Metar, que tiene buena pinta. Ahora mismo hay 9000 de visibilidad, en la Runway 22 hay 1000 metros de visibilidad pero con tendencia de subir. Hay Becoming Fog, No Significant Clouds, y el QNH es de 1027, que bueno, digamos que es un poco alto, pero en el TAF nos pone que va a haber cabo ok, es decir que va a haber muy buen tiempo y no vamos a tener prácticamente problemas para volar con el viento porque va a haber 5 nudos. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí el aeropuerto de Logroño, que probablemente sea el Alternate, que ahora mismo no hay viento, pero sí que hay 200 metros de visibilidad, hay Fog con Vertical Visibility de 100 metros, la verdad que sí es que está un poco peor, pero bueno, nos pone aquí también en el TAF que va a haber prácticamente el mismo viento que aquí y nada, que va a estar bastante bien. La temperatura máxima va a ser de 14 grados y aquí la temperatura máxima va a ser de 16, así que tampoco hace mucho frío hoy. Sigamos con el mapa significativo, nosotros estamos aquí justo y como podéis ver no vamos a tener ningún problema de nubes, ni de turbulencia, ni nada, así que por el mapa significativo no tenemos ningún problema. Y una cosa que me gusta a mí mirar antes de hacer sobre todo una navegación local alrededor es ponerlo en Google Earth y mirar pues los puntos a los que voy para saber lo que esperarme porque como son pueblos nuevos pues me gusta mirar aquí para saber lo que me voy a encontrar. Pues por ejemplo aquí sé que tenemos aquí un santuario que lo podemos mirar mientras vamos volando. El siguiente punto pues lo tenemos aquí, que es Quintana Loranco, que es otro pueblito que van a ser difíciles de encontrar, pero bueno, con estos patterns que podemos ver aquí pues igual nos ayuda un poco más. Luego tenemos esta ermita de aquí que nos va a ayudar a encontrar el siguiente punto. Esto que es un pueblo relativamente grande, que es Ezcaray. Luego pasamos por aquí por las montañas, a ver si puedo sacar alguna buena toma. Lo siguiente es este embalse de aquí, bastante fácil de encontrar diría yo, ya lo veremos mientras volamos. Lo siguiente sería aquí, que bueno, es rumbo 270 además, o sea, no tiene pérdida. Y luego ya nos vamos aquí al punto eco que es este embalse grande y a partir de ahí pues ya da el acuerdo. Así que este era todo lo que os quería enseñar antes de marchar. Se me olvidaba ya que no os lo había enseñado y la verdad que con el Google Earth sí que es verdad que está muy bien para ver los puntos, pero no volamos con el Google Earth. Tenemos aquí el mapa, lo que lo llevo aquí en la pierna y nada, pues aquí tenéis los puntos que os acabo de enseñar con los diferentes datos, porque no voy a llevar el mapa operacional, lo llevo en otro lado. Entonces, sin necesidad de ver el mapa operacional, pues lo ponemos aquí en el mapa y ya está. Pues esta es la parte 2, el segmento 2, que tengo que llevar un magnetic heading de 88 grados, volaremos a flight level 85 y tardaré en completar este segmento unos 8 minutos. Todo esto ya lo calculamos con el CRP5 y nos han salido todos estos datos, así que lo siguiente ya va a ser volar y a ver si ya no se me olvida nada. Ya estamos en el aeropuerto, quedan unas 3 horitas para que salga el vuelo, tengo mucho tiempo, tengo que preparar el flight plan, tengo que preparar el mass and balance, checaré un poco el tiempo, elegir el alternate a donde voy a ir y estudiaré un poco performance, que tengo examen el martes y así que lo llevo bastante bien, pero bueno, aún así tengo que seguir estudiando para llevarlo perfecto y nada, os enseñaré luego un poco el mass and balance y el flight plan cuando ya lo tenga hecho. Acabo de terminar todo ya, yo tengo aquí el operational flight plan, el mass and balance y el flight plan con el meter y tal, que ha mejorado bastante, así que el instructor vendrá en nada, así que haremos el briefing y luego ya marcharemos, así que ya nos vemos en el avión. Bueno, así que estos son compañeros míos de clase y nada, tienen un vuelan ahora cuando yo a las dos, así que nada, ya los veréis ahora. Bueno, nos vamos ya para la camioneta, un día esperando y nada, ahí está, nos está esperando que además esté las nuevas y me gusta mucho volarla, así que nos vemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de aterrizar un poco más tarde de lo planeado, pero fue porque aterrizó ese avión aquí, y bueno, tenemos que esperar, pero bueno, la verdad que muy buen vuelo, hacía mucho viento, pero no rachado, entonces tampoco tuvimos mucho problema y muy bien, la verdad. El siguiente lo tengo el martes, hoy estamos a domingo, pero bueno, ya nos vemos en el próximo vuelo. Acabo de llegar ya del aeropuerto, nada, son las 6 de la tarde y pues ahora ya simplemente me queda estudiar y descansar ya por la noche. Mañana tengo clase, así que iré a dormir pronto y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Y ya sabéis, salvo. En el próximo video ¡Suscríbete al canal por común!